Buenas tardes a todos, esto es Sentado en el Aire Canal, desde Patio, Puerto al Cielo, el buzón del poeta, como diría la poeta Damaris Calderón, Duro de Roel. Nosotros estamos haciendo, digamos, un ensayo, mientras esperamos todo el proceso tecnológico que estamos preparando de un set movible que sirva tanto para ahora, el otoño, el verano, el tiempo que se puede estar afuera, como cuando estemos en mayor parte del tiempo ya en lo que es en el estudio, en la parte donde voy a estar trabajando la mayor parte del año. Por supuesto, todo el mundo está enterado de que estamos recibiendo una muy buena acogida. Le doy gracias a los autores, le doy gracias al grupo de colaboradores que en algún momento estaré mencionando, Hay unas bases también que luego voy a leer, pero básicamente, y el plato principal o el plato fuerte de lo que es participar en la Biblioteca Visual de Autores Cubanos es sobre la atemporalidad. Yo puedo ser amigo de mucha gente, amigo de mis amigos y de algunos de sus enemigos, como se dice, pero voy a estar enfocado en hacer un trabajo sobre los autores cubanos, viva donde vivan y piensen como piensen, basado más en su obra. Y claro, esto va a ser importante porque el grupo de colaboradores van a estar en diferentes partes, de hecho están en diferentes partes, en Miami, España, están en Cuba, en Santa Clara, tengo un amigo que me está ayudando muchísimo. Y estas cosas que yo estoy recibiendo ahora de los videos, yo pienso que es importante también recoger que los autores van a hacer, va a haber una sección especial para los autores muertos, podemos mencionar, por ejemplo, Alejandro Fonseca, Alberto Hernández, y también vamos a tener una sección especial para homenaje, que no solo es de las personas fallecidas, sino de cosas importantísimas, como por ejemplo tener a Magalia Lavabo, que he estado anunciando, y que va a salir próximamente, van a estar tres videos, uno lo va a hacer Vázquez Portal, otro lo va a hacer Iliana Álvarez, y un servidor que va a hacer otro de los videos. Tengo a otros autores que me han dado ese permiso, yo me comuniqué con ellos, como Reynaldo García y Ramos, y él aceptó con muchísimo gusto a que yo pudiera trabajar sobre su obra, y claro, la base más amplia va a ser de los autores que voy recibiendo, y estoy agradecidísimo, repito, porque en cinco semanas he recibido 4.000 vistas, y con solo, no llega ni yo creo, ni a los 20 videos ya subidos, y siguen llegando muchísimo, gracias a Dios. Estoy tratando de que el canal tenga el noticiero cultural, esto, pudiéramos llamarle como una especie de boletín informativo, no de ningún huracán, sino de un hecho literario, que es la Biblioteca Visual de Autores Cubanos, es un libro que me rodean aquí, hay algunos autores que ya han participado, pero hay otros libros y otros lanzamientos que vienen en camino, que estaré trabajando sobre eso, y voy a estar trabajando sobre muchísimos autores, y haré sus reseñas de las lecturas que he ido haciendo, antes tenía el canal que no está cerrado, pero que voy a trabajar nada más que en YouTube ahora, y tengo muchísimas, muchísimas vistas también, y lecturas desde Sentado en el Aire Blot, y muchísimos de esos autores, bueno, pues es justo que yo los lleve a Sentado en el Aire Canal. Estoy contentísimo también, porque aparte de ir arreglándolo de la tecnología, para hacer un canal serio, digamos, estoy contento porque muchísimos autores que tenían cierta timidez, y estoy aprovechando, por supuesto, para comunicárselos al resto, de los que quizás tengan timidez, se han dado cuenta que es el autor frente a su obra, que es lo más importante, que si usted tiene la forma, aunque sea un video amateur, y lo que le permite a usted grabar en un celular, usted se comunica conmigo, y yo puedo tratar de ayudarlo, todo en todo lo posible, pero lo importante y lo básico, es que usted grabe su video en interiores, que usted haga su video con una voz firme, donde haya buena claridad, y sin ruidos externos. Esto que está pasando aquí, por lo cual yo tengo un micrófono, es porque estoy en el patio, y lógicamente ahí está el ruido de la naturaleza, y demás, y siempre esos ruidos pueden atentar contra la calidad. Se suponía que yo ya tuviera toda la técnica, y estuviera entrenado también en esa técnica, porque somos aprendices de todo, y en este camino yo también estoy aprendiendo. Así que nada, esto es un avance informativo, no me quiero extender más, estoy invitando a todos los autores cubanos, vivan fuera o dentro de Cuba, o en cualquier parte del mundo, a comunicarse conmigo a través de reciojc.gmail.com para que encuentren un espacio, sentado en el aire canal, en la Biblioteca Visual de Autores Cubanos, no solo tiene que ser poesía, también narrativa, también los autores que, los pintores pueden ser, y también pueden ser los probadores, o puede ser los cantantes, cualquier autor de peso. De todas maneras, es bueno aclarar que yo estoy trabajando ahora, con los escritores principalmente, porque bueno, es mi medio, es lo que yo me muevo. Y nada, eso es todo lo que tenía que decirle, este es solamente un avance del noticiero cultural, que saldrá todos los domingos, yo les avisaré cuando sea la fecha de inicio, el canal Sentado en el Aire, Patio, Puerto al Cielo, y Busón del Poeta, le da las gracias, y vayan a mi canal YouTube, uno va a YouTube mi canal, pone Sentado en el Aire, canal de Juan Carlos Recio, y ahí ustedes podrán ver los videos. Muchas gracias.